Son Noticias 24.com Estuvimos realizando una inspección disciplinaria en la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué encontramos? Encontramos que si bien es cierto la mayoría de los integrantes del esquema colectivo de protección son tercerizados, vamos a indagar los procesos de contratación y los manuales de funciones, lo que podría llevar a establecer responsabilidades en conductas con relevancia disciplinaria de altos directivos y de otro tipo de servidores públicos. Es por ello que vamos a realizar una inspección disciplinaria en la Oficina de la Alta Consejería para la Paz, así como también en la Unidad Militar de Bello. Seguimos fortaleciendo la prueba para tomar prontas decisiones en este evento que ocupa nuestra atención.